¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo Oh, a una guía nueva El día de hoy les traigo nada más y nada menos que Kha'Zix en la jungla está partiendo con la letalidad Chavos, como pueden ver aquí en la pantalla están apareciendo las runas Las maestrías Y aquí está la build one shot Amigos, la letalidad está rompiendo en el patch 7.2 con los AD Carry y con los junglas Kha'Zix y Rengar Yo recomiendo mucho a Kha'Zix porque es un jungla que al nivel 11, si le mejoras las alas al nivel 11 Si one shoteas a uno y te da el reset del salto y puedes one shotear a otro O sea, acá en el vídeo y en las jugadas como van a poder ver Verán lo que les digo de saltar y saltar, güey El que me diga el minuto donde Kha'Zix está saltando y saltando así, one shoteando a todos Que lo pongan en los comentarios y se llevará una sorpresita Así que amigos, muchas gracias por darle mucho apoyo a estos vídeos Y no olviden dejar su like, comentar y compartir Y si eres nuevo, dejar tu suscripción y activar la campanita Y bueno amigos, disfruten y aprendan Esperemos que en el patch 7.3 no nos caigan en letalidad porque está rompiendo con todos Así que si, 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 mi legando y amigos Y nos miramos y disfruten de este vídeo en una próxima entrega Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!